Hola compañeros, mi nombre es Genia Alejandra Correa, soy estudiante de licenciatura en inglés de la Universidad Secar. En el día de hoy vamos a ver cuáles son los principales retos que debe asumir un estudiante que inicie su educación virtual. Entonces, primero debemos tener en cuenta que es la educación virtual, que es el docente virtual y por último los retos a los que se enfrenta el estudiante. Entonces, vamos a iniciar. La educación virtual es un compromiso de tiempo y aprendizaje, puesto que el estudiante es autónomo en sus cosas, en su estudio, es autocolaborativo. Entonces, debe estar pendiente del tiempo y debe de ser muy concreto en los tiempos. Entonces, por eso se llama un compromiso con el tiempo y con el aprendizaje. Se debe de estar muy comprometido con lo que se quiere hacer. Por otra parte, tenemos que el aprendizaje es variable, puesto que todos los días aprendemos algo distinto en esta nueva educación. Hoy podemos leer un texto, podemos aprender poco, mañana podemos aprender el 40%, pasado mañana el 30%, hasta lograr el 100%. También se dice que la educación es variable, puesto que no todos los estudiantes son iguales. Hoy, por ejemplo, Luciana investigó sobre un tema y comprendió muy bien. Por lo contrario, Diego hoy entendió muy poco. Pero Diego mañana vuelve, insiste, lee, indaga, aprende y pudo cumplir sus aspectos activas, lo que él quería saber. Entonces, por eso se dice que el aprendizaje es variable. El estudiante virtual. ¿Cuáles son las características del estudiante virtual? Bueno. El estudiante virtual primero se motiva, puesto que si él mismo se empeña a hacer las cosas, él sabe que lo puede lograr. Se compromete con su estudio, con las actividades que le pone el docente virtual. También se adquieren valores y aptitudes en el proceso. ¿Cuáles son los valores? Se adquieren valores de la responsabilidad, el respeto, también las aptitudes como lo de la disciplina y la creatividad. Bueno. Por el lado del docente virtual, encontramos que el docente es un instrumento, es un instrumento de guía en el proceso del estudiante. Con él, el estudiante va a interactuar, se va a conocer, el estudiante va a tener las dudas y el docente va a ser como ese transmisor de conocimiento. También decimos que es un transmisor de información, puesto que el docente va a estar pendiente de cómo el estudiante va en su proceso y él mismo le va a transmitiendo los conocimientos. Como dijimos anteriormente, va a ser una guía. Y un solucionador de conflictos tipo duda. En la educación virtual, se estipulan muchas dudas. Propos no entendí eso, no entendí aquello. Ahí es donde entra el rol del docente. A ayudar a tener al estudiante en claro todas las dudas. A continuación, encontramos los retos del estudiante. Entonces, decimos que la educación virtual nos ayuda también a tener nuestros propios espacios. Para esto, tenemos la necesidad de realizar una estructura de tipo mental. Porque tenemos que tener estructurado a qué hora vamos a asignar, a qué hora vamos a tener tiempo para mirar nuestra plataforma, mirar la tarea. Necesitamos hacer una buena ejecución del tiempo para poder completar todas las actividades. También tenemos que tener en cuenta que tenemos tipos variados de tiempos. Por ejemplo, el tiempo de casa, el tiempo laboral, el tiempo familiar y los tiempos emocionales. Son varios tiempos que tenemos que tener en cuenta. No dejando de lado el tiempo del estudio. Por eso se dice que tenemos que tener un mapa mental. Ser competitivos entre sí mismos y los demás. A esto nos referimos que cada día debemos de autoproponer las metas. Si hoy aprendimos esto, mañana tenemos que aprender más y más. Porque pues, como no tenemos un docente de tipo presencial, entonces se dice que en el área virtual, en la formación virtual, el estudiante es autónomo de su propio aprendizaje. Por eso se debe ser competitivo. Romper con los prototipos de la sociedad del medio al no aprendizaje. A través de los tiempos, la tecnología ha avanzado demasiado. Más sin embargo, hay algunas personas que no le apuestan al 100% a la tecnología y mucho menos a la educación virtual. Entonces, el estudiante debe trazarse metas para quitar todos esos estereotipos de la sociedad. Bueno, compañeros, esta fue mi corta exposición sobre los retos que enfrenta el estudiante que inicia su formación virtual. Espero les haya gustado. El resultado fue muy corta, pero en realidad traté de resumir y responder a la pregunta problema. Dios los bendiga. Un beso. Y acá les comparto las páginas donde pude averiguar, donde saqué algunas imágenes que utilicé en mi apositiva. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.